Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Estudio Arkin, hoy venimos con otro tutorial de pantalla dividida, esta vez vamos con Forza Motorsport 4, nos lo habían solicitado, alguna persona en los comentarios, entonces vamos a mirar como se configura la partida o pantalla dividida para poder jugar de a dos personas aquí en Forza Motorsport 4, en la Xbox 360, listo? entonces básicamente entramos primero, obviamente primero iniciamos en los diferentes perfiles del control de cada mando, cada uno ingresa con su perfil, después vamos a partida libre, vamos a pantalla dividida, el jugador 2, ya debe haber iniciado sesión en su perfil, debe darle a, inicia en su perfil, decide donde guardar, el carga y automáticamente ya están los dos perfiles, en este caso Andrés y Dani aquí podemos configurar la partida, que sería el entorno, donde queremos jugarlo, el tipo de circuito de esa selección, el número de jugadores, en este caso seríamos los dos, la cantidad de vueltas, dificultad de los daños, modo de colisión y acá podemos seleccionar la clasificación del coche, entonces vamos digamos con un clase S, después cada uno puede seleccionar su coche, digamos yo escogería, escogamos el Aston Martin 1 y después va el otro control, vamos a escogerlo así, después va el otro control y también selecciona su carro, vamos a seleccionar el Aston Martin 1 también en otro color para ver la diferencia vamos a seleccionarlo en rojo y vamos a iniciar carrera y listo, ya tenemos los dos carros en pantalla dividida para Forza Motorsport 4 y listo, funciona a las mil maravillas listo, cualquier inquietud, cualquier otro duda, quieran revisar la configuración de pantalla dividida, entonces estamos pendientes listo, nos vemos en un próximo video si te gusta el contenido de nuestro canal suscríbete y activa la campanita para estar pendiente de todas nuestras actualizaciones también puedes seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web para contenido extra ¡Gracias! 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 Gracias.